La idea de enfrentarse con lo salvaje y lo desconocido, de aventurarse y salir victorioso mientras se disfruta y se sufre en el camino, está muy presente en la historia de cualquier explorador y hace parte de esa atracción por traspasar nuestras propias fronteras y también hacerle frente al miedo que nos ha acompañado desde que vivíamos en las cavernas y salíamos para cazar y conseguir alimento. Era inevitable que en los medios de comunicación no viéramos un reflejo de todo esto. En la televisión, crónicas, realities y documentales han dado vida a esta idea poniendo ante nuestros ojos la aventura de alguien más como inspiración para salir de la rutina. Nunca en la historia ha habido tantos turistas como los que estamos viendo hoy en día. Y bueno, aclaremos que estamos hablando desde antes de esta pandemia, por supuesto. Muchos de los viajeros agarran su mochila con el deseo de llegar a lugares recónditos, de llegar a lugares mágicos, vivir grandes aventuras y tener algo emocionante para compartir a su regreso. Era esperar que este afán por explorar también conquistará las pantallas. ¿Cómo se entiende la aventura en los medios? Mi nombre es Cristian Briseño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarnos. Esto es Toma el Control. Hola. Hoy toman el control en nuestro programa dos personas que nos explicarán de qué se trata esta idea de la aventura y cómo la representamos en los medios de comunicación. Vean los perfiles de quienes les estoy hablando. Damos la bienvenida a este espacio a nuestros invitados. Quiero iniciar saludando a Julián Osorio. Bienvenido a Toma el Control. Hola, Karen. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Juan Pablo Ruiz también nos acompaña hoy para hablar de aventura. Bienvenido. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien. Julián, ¿de qué manera entra la aventura a ser parte de la cultura del consumo? Uf. No. Es que tiene como tantas patas ese punto de vista. Yo quería simplemente fijarlo desde una noción. Y es que la aventura, como ese gran concepto histórico, está fuertemente ligado a la ciencia y explorar y conocer. Y hay un componente de incertidumbre que es afrontarse a lo desconocido. Hay un componente de riesgo que es afrontarse a los peligros, que pueden ser peligros subjetivos que te va a caer una nevada, uno se ha picado, o subjetivos como el miedo y el temor. Entonces, si lo transpolamos a la sociedad de consumo, al entretenimiento, yo diría que hay dos fases de esto de la aventura. Una, que se quedó en los 60, 70 y 80, y me pongo a pensar en Jacques Cousteau, en esos grandes documentales de National Geographic, donde hay un componente de exploración y de ciencia. Ahora, como ustedes lo quieren dirigir la pregunta y mostrarla, lo que hoy en día se está haciendo es no aventura, sino unos programas y un tipo de formato de habilidades físicas de las personas. Ahora, la aventura se ha ido transformando y domesticando según avanzamos como sociedad. Y ya no hay suficiente, ya lo que debimos explorar de montañas, geografía, se ha explorado. Entonces, el componente de incertidumbre ya se ha reducido bastante y la sociedad como de consumo, la que vivimos actualmente, ha reducido el riesgo a mínimos. Entonces, digamos que lo que vemos en televisión ahora como Ninja Warrior, El Desafío, Bill Grizzly, son programas que realmente son habilidades más que una aventura. De pronto, si puedo complementar un poquito lo que dice Julián, efectivamente la tecnología ha disminuido en ciertos escenarios la aventura. Un caso que nosotros vivimos muy en concreto es la experiencia de nuestra Salmón Tevez. ¿Qué sucede? En la medida en que se desarrollan herramientas tecnológicas, naturalmente, especialmente la predicción del tiempo, una variable que era supremamente importante para definir muchas fortalezas o debilidades de los equipos para definir estrategias, para tener capacidad de adaptación frente a los imprevistos, de pronto deja de existir. ¿Por qué? Porque tecnológicamente ya sabemos cómo va a ser el día de hoy y si va a ser un buen día o mal día y en qué condiciones va a correr el bien. Entonces, eso hace que ciertas aventuras que anteriormente tenían una gran magnitud, ahora la pierden. Pero yo disentiría un poquito de Julián en el sentido en que yo sí creo que las grandes aventuras siempre están posibles. Siempre es posible aventurar, así sea, al interior de la ciudad de Bogotá. O sea, nosotros podemos tomar la decisión de aventurar en muy diversos espacios y no es necesario solamente la geografía desconocida. Yo creo que lo desconocido puede estar a la vuelta de la casa, puede estar en aventurarnos a conocer a los vecinos con los cuales llevamos 10 años compartiendo un espacio físico y que no nos conocemos. O sea, yo creo que la aventura tiene unas dimensiones de muy diversa índole y no es solamente el desconocimiento de lo geográficamente aislado. Yo quisiera también un poco, esa gran noción que tenemos de la aventura, porque es que la aventura es un concepto que se ha forjado en 500 años, tiene una palabra detrás de fondo que es la épica. Qué tan grande, qué tan monumental es la aventura. Y esa épica fue, como diría Juan Pablo, conquistar el Everest en la década de los 50, la inmersión de picar en las grandes fosas marianas en los 70, la épica que hace grande una aventura. Y de acuerdo con Juan Pablo, la aventura tiene magnitudes, tiene tamaños. Pero si somos un poco ortodoxos con la aventura en la actualidad, en la actualidad la aventura está en una épica de cómo la especie va a sobrevivir. Por ejemplo, el cambio climático, la actividad al antropoceno. La aventura con esta épica es cómo va a ser con la pandemia y con las nuevas enfermedades. Pero reducirlo al ámbito local de mi vecino, que vamos a Montserrat, te vi una experiencia, una aventura, eso no es aventura. Tal vez sea exploración, porque le estamos cortando ese concepto épico de descubrimiento, de ampliar más cosas. ¿Que pueden haber microaventuras? Bien, de acuerdo. Pero yo creo que le estábamos quitando, y es lo que hizo la televisión y hizo el turismo, descafeinar la aventura y volverla a algo tan cotidiano que, ¿qué tiene de singular o de emocionante hoy yo subir al Everest? Si ya lo han hecho sin tres mil personas más, nada. Tal vez lo que hizo Hillary era aventura y era épico. Entonces, eso tiene unos cambios, unas magnitudes, unas percepciones que con el tiempo se han modificado. Y yo creo que en este momento, la aventura como épica, como gran cambio de la historia de la humanidad, aventura que ha cambiado la historia de la humanidad, que es todo el Colón, el viaje a la luna. Hoy, en estos momentos, esa gran aventura está en plantearnos en una sociedad sostenible, con adaptación al cambio climático o a lo que nos da los retos de la civilización en este momento. Entonces, sí, yo le daría un poco más como de trascendencia a ese concepto. Bien, ya regresamos con nuestros invitados. Por ahora, ¿sabían ustedes que hay aventureros colombianos y además hay muy variados? Vamos a conocer esta información de la mano de Cristian. Hoy el paso se lo damos a el reality, ya que esta ha sido una de las formas de llevar la aventura a la pantalla. Iniciamos con nuestra lista contándoles que todo empezó con Expedición Robinson en el año 2001, un programa de Canal Caracol que tuvo dos temporadas. El mismo Caracol adaptó Expedición Robinson y sacó el desafío en el año 2004. También en el año 2004, RCN hace su apuesta con la Isla de los Famosos, donde competían grandes personalidades de la farándula criolla. En el año 2016, vimos la primera y única temporada de Asia Express, en la cual 12 parejas con diferentes perfiles y ciertas complicaciones recorrieron Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. Y en el año 2017, salió al aire en los televisores colombianos Soldados 1.0, un reality de RCN donde 20 famosos totalmente diferentes vivieron la experiencia del Ejército Nacional. Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados, Julián Osorio y Juan Pablo Ruiz, conversando sobre aventura en los medios. Y no a todos les parecerá igual de ajeno o extraña las mismas cosas. ¿En qué público se piensa a la hora de tener como eje la aventura? Juan Pablo. Bueno, yo creo que cuando los medios masivos de comunicación venden la idea de la aventura, pues obviamente está pensando en el televidente que es de su silla, cómodamente quiere mirar lo que otros hacen. Pero yo diría que si queremos virtualizar la aventura, realmente aventurar es una parte esencial de la vida. Pienso que los medios masivos de comunicación deberían orientar más la aventura hacia la exploración. Una exploración que, como decíamos anteriormente, tiene diferentes dimensiones. Tiene unas dimensiones de lo desconocido en lo geográfico, tiene una dimensión de lo desconocido en lo social, tiene unas dimensiones inclusive de lo desconocido en sí mismo. Y me parece que el espíritu de aventurar, de ser aventurero, es algo que lamentablemente los medios de comunicación, en cambio de favorecer, están apagando. Porque le están vendiendo al televidente la idea de que los que aventuran son otros. Y que él, entonces, lo que va a hacer es evitar los riesgos, mantenerse a buena distancia de la pantalla y estar en la observación pasiva de las aventuras de otros. Entonces, desde esa perspectiva, creo que los medios masivos de comunicación, en muchos casos, hacen eso un efecto negativo y no positivo sobre despertar en cada ser humano el espíritu de aventurero. Julián, ¿en qué público se piensa a la hora de tener Como Deje la Aventura? Yo me iría más por un análisis un poco más ñoño y sociológico. Y cuando uno mira la publicidad que se ve en estos canales, que ofrecen, entonces es muy chévere ir haciendo como la segmentación hacia quién va dirigido esto. Yo conozco a Juan Pablo de siglos, porque también soy escalador, y me acuerdo que los escaladores hace 30, 40 años eran hippies, personas muy, había como un problema de identificación social, de como marginados, de esa ola de los 60, 70, de lo que significaba la escalada y el montañismo. Pero hoy la escalada y el montañismo, y lo traslado un poco a qué público de esos programas de televisión están enfocados. Es interesante que el target está hacia millennials, una clase media que pueda consumir este tipo de productos y singularmente productos outdoor, lo que sea de la publicidad. Entonces, a una clase media y singularmente también estos programas de, entre comillas, podemos ponerlo de aventura, se han vuelto también una forma de promoción turística de destinos. Entonces, personas pueden consumir o pagar esos viajes a estos lugares. Ahora, evidentemente que la televisión es un producto de consumo masivo, pero muchos de estos programas y realities de aventura son de canales pagos. Ahora, hay otro tipo de público que ya le quitaría el paréntesis a la aventura, sino que quiere buscar aventura, y es el que busca esta oferta de consumo audiovisual. Y esas personas acceden al internet, a YouTube, a Instagram, a Vimeo, que Vimeo es uno de los canales favoritos de los aventureros donde suen bastantes videos. Entonces, hay como una segmentación interesante. Pero si me lo preguntas ahora, es clase media, millennials, que tienen capacidad de pago para poder consumir este tipo de actividades. Muy bien. Perdóname, un comentario marginal. No, no, yo le agradezco a Julián por haberme ubicado dentro de ese grupo de Desadaptados Sociales, porque nosotros empezamos a hacer aventura de montaña en el año 73, exactamente. Y yo diría que la aventura ha sido una parte esencial en la escuela, digamos, de formación de cabo en los que decidimos ir a aventurar en la montaña en ese tiempo. Y incluso, volviendo, digamos, a un hecho más reciente, pues yo he trabajado durante muchos años en el Banco Mundial, y resulta que cuando alguien iba a presentarme, en cambio de decirme, le presento a Juan Pablo Ruiz, el experto en pagos en los ambientales, en economía y desarrollo, en relación al medio ambiente, lo que sea, le dicen, le presento a Juan Pablo Ruiz, el único funcionario del Banco Mundial que ha subido al Monte Everest. Entonces, yo decía un momento, ¿por qué no me presentan? Es como el experto en servicios ambientales. Y resulta que era que para la gente que estaba en ese medio, evidentemente la aventura se había vuelto un hecho tan distante que volvía a ganar mayor relevancia para ellos y mayor valoración el hecho de que uno hubiese roto, digamos así, esa cortina de protección que nos impida aventurar. Y desde esa perspectiva yo pienso que la misión de los medios de comunicación es volver a generar en el ser humano, en el niño, ese espíritu que lo lleve a aventurar, a enfrentarse a lo desconocido, a planificar para lograr metas que parecen inalcanzables, pero que se pueden trabajar. Entonces, yo diría que pedagógicamente deberíamos repensar cómo utilizar los medios de comunicación para alimentar el espíritu de aventura. Bien, actualmente, ¿qué está ofreciendo la aventura a las diferentes audiencias desde los distintos formatos, Juan Pablo? Bueno, creo que ya más o menos hablamos al respecto. O sea, hay tres tipos de aventuras. El formato, digamos, de los canales como el de National Geographic y Nature y otros canales como están las aventuras relacionadas con los medios naturales, con las grandes expediciones, de pronto inclusive con procesos de investigación en medios naturales y con encuentros, digamos así con hazañas contemporáneas en lo natural y en el geográfico que hacen mirar la aventura como algo demasiado formateado hasta ese punto y casi como algo empresarial. O sea, la gente en el National Geographic puede hacer aventura porque es que tiene el equipo para hacerlo. Tienen la plata, el conocimiento y las capacidades físicas y mentales para irse a buscar esas grandes ámbulas que luego nos pasan por televisión, pero que nos separan a nosotros de la posibilidad de hacer. Luego están esos realities que, como decíamos anteriormente, de mi perspectiva no son aventuras, sino son competencias, donde lo que no sabemos es quién va a ganar, pero lo demás está manejado para presentar un show mediático que no es una nueva aventura. Y luego estaría, como muy bien decía Julián, esas aventuras que a veces los medios no formales, pero que cada día son más masivas de comunicación, las redes están llevando, pero eso también genera un problema y es que efectivamente son tantas y tan masivas las ofertas que al final se hace imposible seleccionar una buena opción para saber qué vale la pena mirar dentro de algo que alguien está presentando como una aventura que vivió y que quisiera compartir. Entonces, es complejo porque creo que estamos por las dos vías, tanto la de los medios masivos como la de los sistemas, digamos, de ARS, dificultando el hecho de que la gente valore la importancia de la aventura como un espacio para la vivencia plena, digámoslo así, de cada uno de nosotros en el planeta. Muchos, muchísimos colombianos lograron viajar gratis durante los años 70. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ver. Es de gran valor la charla que está teniendo hoy Karen con nuestros invitados, pero en este momento yo quiero comentarles que en los años 70 muchos, muchísimos colombianos lograron viajar gratis. Y se preguntan ustedes cómo lo hicieron. Pues vean la siguiente nota. El Mundo al Vuelo fue un programa de televisión que estuvo emitido durante más o menos 24 años consecutivos, desde finales de los años 70 y que semanalmente presentaba en sus contenidos otros destinos, ninguno que fuera dentro de nuestro territorio nacional. Y era una ventana que permitía a los colombianos conocer otros destinos, conocer de otras culturas, en un formato, una mezcla entre periodístico y documental. Toda la familia estuvo trabajando en el programa, durante más de 10 años lo grabé, lo produje, lo edité, estuvimos trabajando todos en lo que era el desarrollo de este espacio, que era el único programa colombiano que se desarrollaba 100% con un contenido en el exterior. El Mundo al Vuelo no era un programa de aventura. Creo que ese concepto ha parecido con el paso del tiempo y con el desarrollo de ciertos productos de comunicación que tienen en común los viajes. En ese orden de ideas creo que El Mundo al Vuelo era más un programa tipo documental y cultural, en el cual se exploraban diferentes destinos, pero de una manera, digamos, muy respetuosa frente a cómo podrían aprovechar las personas que viajan ese destino. El equipo estaba conformado por un camarógrafo, un asistente de cámara, que era al mismo tiempo uno era casi que apoyo técnico permanente, un productor de campo y el director. Entonces era un trabajo netamente de investigación a la antigua, con teléfono, con libros, investigando y preguntando. A nivel de edición, el programa se gastaba más o menos dos días, era lo que teníamos en promedio. Es decir, cada cinco días había que sacar un programa. Siempre fue un cariño muy grande y el crecer viajando, el crecer trabajando con una disciplina y una visión también distinta. Fue algo que debo agradecer muchísimo y que no todo el mundo puede sentir de pronto que el haber estado trabajando con su padre durante tanto tiempo haya dado muy buenos frutos y en este caso nos funcionó muy bien. Fue un trabajo intenso y una experiencia de un mundo muy especial que agradeceré toda mi vida. Como siempre y muy juicioso, Cristian estuvo navegando por nuestro buzón y se encontró con esto. Así es, tienes toda la razón, Karen. Y hoy me he encontrado un comentario muy valioso con relación a la educación. Veamos qué nos escribió José Luis Manrique Medrano. Me encuentro en el sector de la educación. Ante la dificultad de enviar material de estudio organizado por parte de IED y IRD, me encuentro a través de mi página web www.digiclase.com ofreciendo gratuitamente un software en pro de la planeación de clase. Mi propuesta está enfocada a tratar de llegar a estas instituciones a través de cualquier programa de ustedes, las cuales, por su difícil acceso, pueden usar este programa en pro de dar cumplimiento a sus clases. El programa es gratuito. Hola, José Luis. Nos encanta que te pongas en contacto con nosotros para dar a conocer tus iniciativas. Vamos a estudiar tu propuesta y de verle posibilidades de difusión dentro de nuestros espacios, nos pondremos en contacto contigo. Gracias por escribirnos. Es momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Hoy vamos a aprender dos términos a propósito del tema de hoy. Algunos de ustedes tienen en su corazón esa pasión y ese amor por vivir una aventura y explorar lugares. Esas son las dos señas que vamos a aprender. La primera, la posición de la mano así. Aventura. Aventura. Como si tuvieran un mapa y quisieran marcar los lugares a donde quisieran ir. La segunda, explorar, explorar. El dedo en la nariz y con el cuerpo en movimiento. Ahora a practicarlas. Estamos de regreso en Toma el Control conversando sobre aventura con nuestros invitados Juan Pablo Ruiz y Julián Osorio. Y la siguiente pregunta es muy interesante y es ¿qué nuevos formatos están surgiendo actualmente para mostrar aventura en los medios? Bueno, evidentemente ya lo he mencionado varias veces y la cantidad de canales de YouTube de viajeros y aventureros independientes desde vueltas al mundo en bicicleta, en moto, retos como subir los 3.000, 4.000 de los Alpes. Yo creo que el internet ha permitido una visión muy particular y personal de la aventura. También el Instagram con la fotografía y las micro historias. Pero también me quería un poco hacer un énfasis y es en el tema también del arte. Bueno, recientemente, bueno, es un movimiento que debe tener unos 15, 20 años, ha resurgido la acuarela como un método pictórico más popular, no tanto como el polio. Y hay una cantidad de viajeros y aventureros que uno busca en Instagram y en Pinterest, montañas, paisajes, relatando de manera gráfica la aventura. Muy difícilmente, porque el libro está en esta tensión en este momento contra los medios audiovisuales, pero sí hay una literatura constante, pero pequeña. Les mostraré el libro de Chibriquete, el río de Day-Dewis, muy asociado también a la exploración científica, que nos habla la aventura. Entonces, yo lo dejaría por el momento en estos nuevos formatos que hay por ahí. Yo creo que Juan Pablo tiene más que decir por ese lado. Juan Pablo. Bueno, yo primero quisiera hacer una pequeña referencia a la parte anterior del programa. Digamos, otra aventura que yo dije que no tiene que ver mucho con las montañas, pero que igualmente fue muy formativa y que uno dice, ahora se puede hacer, de pronto ya no se puede hacer. Y es que, por allá cuando tenía 22 años, de pronto interrumpí la universidad para irme a hacer un viaje en autostop y conocer, no sé, conocí 27 países de hacer un autostop. Y uno dice, ese tipo de aventuras será que ahora se pueden hacer. Como que el nuevo formato en el que vivimos es distinto. Uno ve que ahora, si la gente sale de hacer autostop, ya nadie le para. La gente tiene mucha prevención. Tenemos que, ahí sí, de nuevo, ahora superando el COVID-19 y como una lección, ver cómo volver a abrirlos como seres humanos a darles la bienvenida, digámoslo así, a la exploración. A la exploración en las diferentes escalas, ¿no? De las pequeñas, de las muy grandes. Pero yo diría que es muy importante esa exploración como parte de nuestra formación y digamos que el canal que a mi modo de ver más estamos perdiendo es el canal de la comunicación, inclusive al interior de la familia, porque las aventuras ya ni siquiera se transmiten al interior de las familias. Es como que cada uno vive un mundo completamente aparte y no se comunican las aventuras que a menudo vivimos de manera cotidiana. Entonces, creo que el principal canal con el que tenemos que trabajar es con los seres con los cuales coexistimos y tratar de compartir esas experiencias, de buscar nuestra propia exploración a través del manejo de riesgos en espacios desconocidos. Y yo haría ese llamado, el llamado a explorar de nuevo, a ser solidarios con esa posibilidad de aprendizaje, que es supremamente importante y que realmente nos abre el mundo de muy diversas maneras. Bien, Juan Pablo ha nombrado algo muy interesante y es estos tiempos de transformación. Y aprovecho para hacerles esta pregunta, ¿cómo será la aventura post-pandemia? Y si cambiará su papel en la televisión. Juan Pablo. Bueno, no sabemos cómo va a ser la post-pandemia, ¿no? Entonces, vamos a aventurarnos a decir alguna cosa a ese respecto. Yo creo que realmente, pues en este momento, entre otras cosas, yo estoy haciendo un trabajo para Naciones Unidas tratando de mirar cuáles son los riesgos, oportunidades en términos ambientales en la post-pandemia. Y, obviamente, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo será ese escenario? Y creo que es la primera vez en que hay una confluencia de las organizaciones internacionales en que, efectivamente, la vivencia del COVID-19 nos obliga a repensar la manera como nos relacionamos con el mundo. Y repensar la manera como nos relacionamos con el mundo, ¿para qué? Para buscar una mayor integridad geocéntrica que nos permita disminuir los riesgos de pandemias, que nos permita una mejor relación con el medio natural, que nos permita no pasar de la crisis del COVID-19 a la crisis climática que se agudiza. Y eso nos lleva, entonces, también a pensar que tenemos que tener una relación distinta con el mundo. Esperemos que realmente eso pasa porque lo que uno ve es que las primeras reacciones de los gobiernos es más para entender las cosas de corto plazo y muchas veces las están atendiendo con temas que van en contra del equilibrio natural. O sea, con la minería a corto plazo, con la explotación de los minerales a corto plazo, sin pensar en los impactos que eso genera. Cuando, en realidad, el COVID-19 debería volvernos a pensar en un mundo distinto y ahí sí aventurarnos, a reencontrarnos con la naturaleza, hacer esa paz integral con la naturaleza que nos permita coexistir de manera armónica en un mundo nuevo donde la aventura va a ser si logramos construirlo. Julián, ¿cómo será la aventura post-pandemia? ¿Cambiará su papel en la televisión? Ahora, cambios, no. Importancia, sí. Y retomo lo de Juan Pablo. Ahora la aventura está enfocada a reemplantearnos y salvarnos como civilización, porque el modelo actual que tenemos es terrible. Y estamos ante una aventura científica y de civilización de cómo revertir el profundo cambio ambiental y social que le hemos imprimido, no solamente al planeta, sino a nuestra forma de vivir. ¿Y cómo sería este cambio en la televisión? Yo sería bastante romántico e idealista, que la aventura debería ser una forma que la televisión tenga para tener una didáctica de cómo comportarnos y de generar unos cambios de sostenibilidad, de empatía con los demás y que la aventura sea como ese telón de fondo que lo haga ver más cool, más chévere y posible. Entonces, pues, no le doy más de profundidad a esto. No creo que la aventura no va a cambiar con la post-pandemia. Seguirá igual. Bien, solo queda agradecerles a ustedes por aceptar la invitación a Toma el Control. Julián, gracias por este espacio. Con gusto, muy amables por la invitación. Juan Pablo, gracias por tomar el control aquí en Canal 13. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, televidente, nos vemos a la próxima y doy paso a mi compañero Cristian para que haga el cierre de esta emisión. Con esto llegamos al final del primer capítulo acerca de la aventura y la televisión. Si llegaron tarde al viaje, pueden repasar este y otros capítulos en nuestro canal de YouTube de Canal 13 Colombia. Además, los invitamos a sumergirse en el Universo 13 desde todas nuestras plataformas digitales. Hasta pronto.